Muy buenas noches, feliz año nuevo, aunque estemos en febrero porque no nos veíamos desde diciembre. Empezamos aquí una nueva edición de Pista a Pista en este ya 2020, ahora sí arrancamos de una... para dar información de todo lo que viene sucediendo durante los fines de semana en Alcázar de San Juan en lo que al deporte se refiere. Vamos a saludar a quienes me acompañan hoy, que por supuesto está Jesús Villajo, como viene siendo ya habitual. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y como podéis ver ya, pues tenemos aquí a Fabio Alberto, entrenador del Sporting, que estamos atravesando unos días, unos fines de semana últimamente muy buenos, ¿no? Después de los sudores que hemos pasado en el Sporting. Sí, buenas tardes. Pues disfrutar un poco porque también se hace agobiante cuando la situación no camina del todo bien. Bueno, vamos a hablar un poco del Sporting. Si te parece vamos a empezar un poco contándonos... cuando tú llegas al Sporting te ofrecen entrenar al primer equipo, tú ya estabas en el club, y que es un poco lo que te encuentras, porque la cosa estaba difícil, ¿no? De hecho, Juanma se va porque se veía ya incapaz un poco de reaccionar. Bueno, llevaba desde la temporada pasada con el juvenil provincial. Siempre he seguido el primer equipo, llevo tres años siguiendo el primer equipo y pues yo cuando me ofrecen el Sporting pienso que hay mucho talento para estar en la situación que estaba. Y pues decido tomarlo porque para mí, aparte de ser una ilusión, es uno de los retos que me gusta. Situaciones complicadas, siempre me ha gustado. Sí, pero el reto era gordo, ¿no? Porque estábamos en una situación complicada. Bueno, sigue siendo gordo, porque aún estamos abajo, pero intento no asumir tanta presión de la posición en que estamos ni de la situación. Intento vivir cada entrenamiento al máximo, disfrutar cada partido como si fuera el último y los resultados empiezan a dar, que es importante. Bueno, ¿y qué es lo que pasa o qué es lo que pasaba o sigue pasando? No sé cómo preguntarlo, porque como tú dices, talento hay. Tenemos jugadores, lo hemos dicho muchas veces, jugadores que podrían estar en cualquier equipo, incluso de categorías superiores. ¿Pero qué es lo que pasa para que el Sporting se haya visto sumido ahí en esos últimos puestos y se le haga tan difícil el conseguir una victoria y conseguir sobre todo el gol? Bueno, el fútbol es circunstancial y cuando estás en una racha negativa también lo ves en primera edición que pasan jugadores de élite tres meses y medio sin anotar. Ahora, con mayor razón, estos chavales podrían estar atravesando una situación similar. Lo único que les he pedido es que no perdamos la cabeza en ningún momento, sea el resultado positivo o negativo, con la misma humildad a trabajar el día de mañana y a intentar tirar del carro. Hablando de datos significativos, es que han pasado muchas cosas desde la dimisión de Juanma, son datos que hablan mucho también de, no sé si se ha conseguido algo, pero sí es cierto que hay una sensación diferente en cuanto a que por lo menos el balón entra a portería, que es básico en el deporte en el que estamos hablando, que entrando el balón parece que todo se disipa y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Una de las consecuencias, una de la decisión que tomó Juanma en su día era precisamente por eso, las cosas no se estaban haciendo mal del todo, pero se quedó sin idea porque no sabía qué hacer. Había un tapón, no había un tapón de carga a portería, que hasta hace poco lo hemos estado viviendo. Decía que los datos, en 14 jornadas se consiguieron 11 puntos, con 10 goles a favor y 21 en contra, que fue en el momento que Juanma decidió dimitir tras el partido frente a Carrión, que perdimos 0-1 en casa. Y actualmente llevamos 10 puntos en 7 jornadas con Fabio, con 8 goles a favor y 4 en contra. Quiero decir, ya hay un balance positivo de goles en solo 7 jornadas que lleva Fabio al frente del equipo. Eso es un cuento a datos y luego lo están las sensaciones. Luego vas al partido y salvo Quintanar o Daimiel, que fueron los primeros encuentros que se enfrentó Fabio, quitado el primer partido que fue el dicho típico que fue contra Modóvar, que se ganó el primer partido a entrenador nuevo, victoria segura, pues ahí se cambia un poco el ciclo y esos partidos quizás se continuaban con las sensaciones que se había dejado Juanma. Pero de un tiempo a esta parte, pues bueno, contra la semana pasada se ganó 4-1 con contundencia a un equipo también muy hecho en la categoría. Esta semana se ha ganado a un candidato firme, hecho para ascender, tercero en la clasificación, llevaba una racha de victorias importante por un contundente 3-0, ya no solo por el 3-0, sino por la sensación de que no te crean peligro, de que no te han tirado la puerta, o sea, va a alguna ocasión concreta, que el equipo es solidario, que el equipo va a una, que era lo que yo creo que en cualquier faceta de la vida debe de ir cuando se trabaja en conjunto. Y eso yo creo que es labor de vestuario, de psicología que hemos hecho muchas veces, y gran parte de culpa pues tiene Fabio, de luego. Claro, decimos siempre, para hablar así claramente como habla la gente, no es un equipo malo, el Sporting no es un equipo malo, porque cuando le ganas al tercer clasificado por 3-0, y de esta manera tan clara, o sea, un equipo como dice Jesús, que está claramente pensado para ascender, como se dice, como digo en la calle, un equipo malo no es, porque un equipo malo no le ganas a Clemente 3-0, o no gana como lo ganó la semana pasada, o otras victorias que ha tenido antes de esa crisis tan gorda que sufrió, pero estaban atascados totalmente, muchas veces es psicología, o es, ¿qué les has dicho? No, no he hecho nada especial, lo único es no perder la cabeza, aún ganando 3-0 al tercer clasificado, tenemos un montón de cosas por mejorar, por ejemplo, la pérdida de balones en zona de creación, tengo una inquietud desde que llegué, perdemos muchos balones en el centro del campo, y a pesar de que estemos sumando, ahí tenemos un aspecto para mejorar, llevamos una buena racha de resultados, pero no me olvido que he encajado 4 goles de balones a Naciones Unidas a balón parado, entonces, se dan los resultados, pero sigues teniendo cosas por mejorar. En ese sentido, decías, ¿qué ha pasado, qué ha ocurrido? Pues yo creo que gran parte de culpa, un dato importante también que ha pasado en las últimas jornadas, es el empate frente al todopoderoso Manzanares, al intratable Manzanares, al que difícilmente se le puede sacar un punto, y sin embargo, pues se consiguió, con una actitud tremenda, uno de los partidos, no de los mejores, de los partidos más brillantes del equipo, pero sí de los más solidarios, de los más concienciados, de que había que sacar adelante, sea como fuera, y así se hizo, se sacó un punto, se empató a cero frente a... aquí Manzanares vino de paseo, venían los aficionados, como que parecían que iban aquí a comer pipas y a disfrutar de la tarde, efectivamente, una tarde, sobre todo, una tarde fría, de lluvia, una tarde de perros, que suele decir, y que además hubo circunstancias ajenas al partido, se retrasó el inicio de la segunda parte, porque el árbitro sufrió una faringitis y se tuvo que llamar a un árbitro de guardia para volver a reanudarse el partido, en fin, hubo una serie de circunstancias que del fútbol de verdad, del auténtico, del que se vive en estas categorías, y del que se sacó muchas cosas positivas al acabar el partido, la sensación era de victoria, fue un 0-0, fue sensación de derrota por Manzanares y fue sensación de victoria para la gente que estuvimos viendo el partido, sobre todo de los jugadores, y sobre todo de lo que decíamos, la inyección de moral que se consiguió con ese partido, que era, yo creo, que lo que faltaba, que los jugadores se creyeran a sí mismos que son capaces de ganar a cualquiera, y hablando con entrenadores, con gente, cuando acaban los partidos en esta primera vuelta, o cualquier entrenador, hablabas con ellos y decías, es que no me puedo creer que un equipo como vosotros estéis en la situación que estáis, nadie se cree, nadie da crédito de que un equipo como el Sporting de Alcázar, hecho con jugadores, recordamos, por activa y por pasiva, no me voy a cansar de decirlo, que quieren jugar aquí, que no están jugando por dinero, que están aquí porque quieren jugar, que son de la cantera, que son de su pueblo, que sienten los colores, pues era inexplicable cómo la calidad que atesoran, aparte de eso, atesoran calidad y potencial suficiente para estar en una zona más cómoda, no es para estar arriba, pero para estar en situaciones más cómodas, pues por fin, el punto de infección sin duda fue Manzanares, que fue el 0-0 y se vieron capaces de hacer cosas importantes. Bueno, pues eso, al final lo que estamos hablando es de categoría, en el equipo hay talento, hay calidad, y lo que faltaba era un poquito creérselo, que siempre, lo hemos dicho en muchos reportes, no solo en el fútbol, muchas veces entras en una dinámica en la que no consigues la victoria y al final eso te puede a ti mismo, como persona, como jugador individual. Sí, estás, es lo cierto, lo único es que siempre, siempre voy a atesorar los retos más grandes, ganar quizás lo vemos como el objetivo, el principio de cualquier juego, y yo pienso que ganar, para mí, desde mi parte personal no veo el ganar como una obsesión, es una consecuencia de lo que se hace en la semana, y pienso que cuando se trabaja bien a conciencia, los resultados tienen que llegar, lo único es, y voy a seguir insistiendo con los chicos, no perdamos la cabeza, cuando ganemos, no pensemos que somos los mejores, cuando perdamos, tampoco nos creamos los peores, estemos en un punto de inflexión, donde tenemos un margen de mejora, y partiendo de ahí, creo que cumplir el objetivo del club en este momento, que es salvar la categoría, pues, se empieza a encarrilar, se empieza a tener un margen bueno y positivo para el objetivo del club, y para el objetivo mío, quizás siempre he estado acostumbrado a ganar, me metí en un reto que lo pensé como 15 días, y decía yo, no, yo no puedo, yo siempre he hecho el papel de preparador físico, y ahora enfrentarme yo como primer entrenador a un grupo, donde todas las decisiones las tengo que asumir yo, me... donde suelo dar mucha libertad, dentro de la norma, suelo dar mucha libertad, porque nunca, nunca suelo enojarme con facilidad, o frustrarme, porque las cosas no vayan bien, siempre tengo la tranquilidad de que el momento nuestro tiene que llegar. Sí, me quedo con la reflexión que decías, que ganar es consecuencia, no es el fin, sino es la consecuencia del trabajo, quizás la obsesión es el trabajo, el trabajar para que, el proceso previo a ganar, que es lo que se trata este juego, esa reflexión es válida, por supuesto que es válida, pero sobre todo, luego ves los números, dices, a ver, el año pasado, resulta que el equipo se salvó con 40 puntos, y quedó, me parece, en decimos segunda posición, ahora mismo el equipo, faltan por disputar, prácticamente casi todos los partidos de la segunda vuelta, alrededor de 60 puntos, aproximadamente 50 puntos, quedarán por disputar, 39 puntos, 39 puntos, 40 puntos es efectivamente por disputar, y ahora mismo está, para conseguir el resto de los 40 puntos, estamos con 21 puntos, estamos a 19 de conseguir el objetivo de la salvación, que año pasado se consiguió, si es cierto que este año, pues hay circunstancias que están sobrevolando, los descensos, y los rebotes, y los arrastres, descienden 4 de esta categoría, ahora mismo, el Sporting es el que marca el descenso, está cuarto por la cola, está a un punto de la fuente, que es el siguiente, que tiene que remontar, a 2 de continuación, en fin, está a tiro de conseguir, y más con enfrentamiento directo, contra ellos, pero tener esa sensación, de decir, bueno, ya cambié la dinámica, y posiblemente, los arrastres que haya, de segunda B, a tercera, de tercera, posiblemente que bajen, más de lo debido, pues a lo mejor, en vez de 4, que desciendan a primera autonómica, a lo mejor pueden desciender, o 5, o incluso 6, o si nos vamos a 7, descienden los 3 equipos, de segunda B, y no asciende el Socuellamos, o alguno que esté jugando, en los play-offs, entonces te obliga un poquito, a ese plus, pues para no estar jugando, en esas 5, o 6 posiciones, de la cola, pues para evitar efectivamente, esos riesgos, que te puede conllevar, los arrastres, de segunda B, a tercera, es lo que decíamos, se está trabajando, para ganar los partidos, y sobre todo, trabajando con un grupo de chavales, que en general, yo creo que son, es un buen vestuario, son, sobre todo, buenos chicos, son buena gente, y que yo creo, que si son capaces, de absorber, lo que se le transmite, yo creo que en las palabras de Fabio, pues aquí se le puede, que transmite una tranquilidad, que yo creo, que es la que se debe transmitir, y no el nerviosismo, que yo creo, que estaba un poquito reinando, en los albores, de la primera vuelta, del término de la primera vuelta, pues yo creo, que también con la tranquilidad, se ganan muchas cosas, los nervios, yo creo, no te llevan a nada, a ningún puerto, y ahora hablaremos, los jubiles nacionales, en este sentido, pero te da, la tranquilidad, de que se pueden hacer las cosas, mejor de lo que iban, y ahí están los resultados, independientemente, de lo que vaya, del trabajo que hay detrás, que tiene su tarea. Además, yo creo que es una filosofía, que si se aplicase, en todo el deporte amateur, que es en el que hablamos, nos iría muy bien a todos, porque algunas veces, se nos va a la cabeza, con muchas cosas, y hemos hablado muchas veces aquí, del dinero, de invertir un dinero, que muchas veces, los clubes no tienen, a lo mejor hay que tranquilizarse, un poquito, y trabajar como dices tú, pensar en que, lo que hay que hacer, es trabajar día a día, y el resultado, pues, será eso, una consecuencia, de lo que hagamos, durante el resto de las horas. Sí, sobre todo, porque Fabio, lo sé mejor que nadie, no sé, aquí en Alcazar, no se trabaja, con presupuestos grandiosos, no hay inyecciones de dinero, de empresas potentes, se trabaja mucho, muchísimo, desde la directiva, y me consta, para hacer recaudación de dinero, para que los chavales, vayan al día, pues eso, y aún así, pues, los chicos, sacan lo mejor de sí mismos, se olvidan, prácticamente todos, de que están, prácticamente, pues, pues, sin cobrar, que están prácticamente, gratuitamente, trabajando, que tienen prácticamente, la gratificación, para gastos, de transporte, y demás, y eso, pues, tiene mucho mérito, y el propio entrenador, en fin, lo que te involucra, un equipo, que está jugando con tu pueblo, no te lo da, algo para el talonario, nada, y lo hemos dicho siempre, es la base de cualquier proyecto, e insistir que este equipo, o sea, este proyecto deportivo, es, está recién nacido, lleva cuatro años, falta todavía ganar confianza, si es cierto, que pues ahora ya está la cantera, que empieza a rodar, y sobre todo, porque Alcázar siempre ha sido cuna, de muy buenos futbolistas, de la comarca, y yo creo que, trabajando con la cantera, te garantiza, un primer equipo de fútbol, de tu pueblo, que yo creo que puede dar, muchas alegrías, en un futuro, pero claro, con paciencia, hay gente que está acostumbrada, a pesar de la grada, hay gente que está acostumbrada, a la época gloriosa de los gimnásticos, con presupuestos de 200.000, 300.000 euros, ahora el presupuesto que se maneja, son 90.000 euros, un presupuesto menos, las consecuencias que había también, cuando se hacía eso. Claro, y están acostumbrados, a ese tipo de proyectos, pues no, ahora hay que pensar, hay que cambiar el chip, de que los proyectos que sin cantera, es muy difícil, que tengas un proyecto, a largo plazo, salvo que seas una ciudad, una capital, y tengas una capacidad económica, importante, y no haya nadie, prácticamente, pero es esa, la paciencia en el proyecto, y sobre todo, en la filosofía de cantera, que es la que te lleva, a largo plazo. Bueno, por si algún aficionado, al fútbol, no ha estado pendiente, este fin de semana, del Sporting, que lo dudo, y estaba más pendiente, pues yo que sé, de la Super Bowl, o de algo de eso, por ejemplo, vamos a recordar, este último partido, el Sporting de Alcázar, recibía el San Clemente, ganaban 3 a 0, como hemos dicho aquí, primer gol, un gol en la primera parte, de Mario, luego en la segunda parte, llegaba el penalti, que transformaba a Kini, y el tercer gol de Franco, con eso, conseguíamos ese 3 a 0, gran victoria, además imagino, que la afición, saldría súper contenta, yo me lo perdí, no estaba aquí, pero bueno, imagino que la gente, salió muy contenta, con esta segunda victoria, y alegres, y por fin los aficionados, están viendo, un poco lo que querían, reaccionar. Bueno, pues, son 3 puntos, que nos gratifican, nuestro campo, nuestra gente, ahora se siente, ese calor de la gente, que nos está acompañando más, y es importante, para los chavales, nos da, nos da ese plus, de motivación extra, que también necesitamos, por momentos, cuando las cosas, no van bien, entonces, infinitamente agradecido, con todos los aficionados, que se acercan a, a darnos su apoyo, con los chavales, pues, no se les puede pedir más, no se les puede pedir más, porque entrenan, de lujo, es un grupo, de, de 20 chavales, que muchas veces, me hacen comer el coco, porque, cuando te toca hacer una convocatoria, empiezas a decir, bueno, ¿cómo descarto yo, si, si todos trabajan, si todos están dando, lo mejor, es el peor, el trabajo que tiene un entrenador, se hace, se hace difícil, por momentos, pero como le digo a los chavales, no es solo un partido, aquí tenemos que estar, unidos todos, desde el que no entra, en la convocatoria, hasta que, hasta el que está, en el banquillo, porque quizás, en este partido, lo planteamos, para hacer un partido, rocoso y fuerte, en la primera parte, y poner toda la velocidad, junta en la segunda parte, para hacerles más daño, creo que, dentro de lo presupuestado, pues nos salió, nos ha salido muy bien, nada, pues los, los chicos que, hayan sumado menos minutos, tener tranquilidad, quedan 13 fechas, y, todos van a sumar, aquí todos nos, tienen algo importante, que aportar. Sí, y luego, hay otro dato, que es llamativo, 7 partidos, de 22 jornadas, se han perdido por 1-0, que es un dato, 7 partidos, de 22 jornadas, que es de disputadas, se han perdido por un solo gol, a cero, 4 de ellos en casa, de los 5, que se han perdido en casa, este año, que es una cantidad, a tener en cuenta, se han perdido 5 partidos, en casa, 4 de ellos, han sido por la mínima, por 0-1, y es un dato, también, a tener en cuenta, los que seguimos, prácticamente, a diario, la actualidad, del Sporting, pues, sabemos de sobra, que son, en muchas ocasiones, han sido resultados, muy injustos, porque se han creado ocasiones, de hecho, en la jornada, ha pasado desapercibido, en la crónica, pues porque ganamos 3-0, pero, ayer, en el minuto 24, un gol legal, a todas luces, de un balón colgado, que el portero, no consigue atajar, de fuera, de su área pequeña, se le escapa de las manos, Parra, que se encontraba delante, metió gol, y fue anulado, por supuesta falta, al portero, sorprendentemente, claro, fue ese tipo de jugadas, que han pasado, durante, estos partidos, de 1-0, que otra vez, sobrevolaban, los fantasmas, ayer sobre eso, digo, a ver si ahora, no vamos a acordar otra vez, cuando, si no meten un gol, cuando tengan una ocasión, en el San Clemente, no vamos a acordar, de ese balón anulado, de esa jugada anulada, y vamos otra vez, a volver a tener, ese 0-1, que sobrevolaba, también, un poquito, el temor, ¿no? Menos mal, que, pues, la continuidad, y el, se aferró, a lo que, realmente, como decía Fabio, a un equipo, que, bastante físico, un derroche, de mucho, de mucho calibre, en el primer tiempo, que se supo aprovechar, en el segundo, con el golazo, de Mario Alaminos, con el gol de Penalti, bien lanzado, de Quinito, y con, gol de Franco, que también, la supo colocar bien, a su sitio, que también el portero, se estiró bien, para evitarlo, y sin embargo, pues, la anotó, por eso, quiero decir, remarcar, esta vez, vamos más sobrados, pero, en una ocasión, en la que vas más justo, una jugada de esas, pues, marca la diferencia, como acabas de decir, y más cuando, la derrota es por 1 a 0, o por 2 a 1, o por la mínima, mínimísima, bueno, 13 partidos quedan, decís, el próximo es contra el Campillo, también en casa, esta buenísima racha, de partidos en casa, que ya se pagó, al principio de temporada, que no es gratis, efectivamente, ya se pagó, al principio de temporada, jugar fuera, ahora viene una racha, de muchos partidos en casa, el Campillo es el próximo, el domingo, a las 4 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? 4 y media, 4 y media, y contra Campillo, efectivamente, un partido que se empató a 1 en el partido de la primera vuelta, empató 5 también de penalti, y bueno, ahora son partidos que tienes que sacar un poquito también, o aprovechar esta dinámica positiva, Campillo juega, es noveno, con 28 puntos, nos saca 7, es otro de los equipos que, viendo la primera vuelta, el partido de la primera vuelta, es de los que yo creo que puede ser, no factible, tampoco me quiero aventurar a, ni ser pretencioso, pero bueno, es un partido que jugando en casa, pues tienes que hacer fuerte el Delgado Meco, lo comentábamos también con Fabio, acabar el partido prácticamente todos los días, el Delgado Meco tiene que ser un fortín, tiene que ser el, que venga la gente, quien sea, cualquier equipo, y decir, ojo que venimos al Delgado Meco, y que aquí ya chuchan, que es un equipo fuerte, aguerrido, y que tiene que sacar las cosas adelante, cosa que pasó el año pasado, el año pasado se sacó el partido, se sacó prácticamente toda la temporada, y la permanencia, gracias sobre todo a los partidos que se ganaron en casa, porque prácticamente fuera, pues hubo malos resultados, menos en dos, que fue un empate y una victoria en Portollano, y un empate en Carrión, el resto de partidos se perdieron fuera de casa, es lo que hacer fuerte el Delgado Meco, y luego, pues bueno, el viaje a la jineta, que es la siguiente jornada, que volvemos otra vez a la normalidad de, partido fuera, partido en casa, la jineta, pues ya se le ganó en casa 3-2, fue uno de los mejores partidos, que se han visto en cuanto a buen juego, entre comillas, en cuanto a vistosidad, a brillante, digamos, y, pues síntoma también de que se puede aprovechar, que van a ir también la jineta, diciendo, ojo que aquí nos ganaron ya la ida, y viene con dinámica positiva, pues bueno, hacernos un poquito fuerte, sacar un poquito pecho, y saber que somos capaces de hacer grandes cosas, y luego ya enfrentamientos directos, contra Tarazona y contra Val de Ganga, que son dos rivales, que van a estar también pugnando y luchando, por salvar la categoría, pues ahí está nuestra viga, luego vendrá Fuente del Fresno, y rivales que, Balazote, que es otro, quizás el hueso que nos queda todavía por, por masticar de la gente que está arriba, y el resto son equipos de la mitad de la tabla para abajo, que deberían de, bueno, pues ojalá y saquen los partidos adelante, con ese, con la dinámica positiva que se está llevando a cabo. Bueno, y de aquí al domingo, ¿qué? ¿Cómo se plantea la semana? Bueno, espero que mañana se haya una buena recuperación, tenemos un rival directo para nuestros objetivos y nuestras aspiraciones, vamos desde el respeto al rival, intentar proponer un partido de tú a tú, estamos en nuestro campo, y aquí hay que intentar sacar de a tres puntos, sin importar quién sea el rival, también tenemos objetivos marcados, y qué más, fortín que estar en el de Gaumeco, en nuestro propio campo. En relación, me va a permitir Fabio que lo comente, pero decía fuera de cámaras, que bueno, que no es necesario tampoco, que muchas veces entrenar, preparándole seguramente el partido del domingo, esta semana, que muchas veces entrenar más no es mejor, o sea, más, en muchas ocasiones no es mejor, y decía que muchas veces, pues entrenando simplemente, o haciendo una charla, o en el vestuario, pues una charla, con algún vídeo y cosas, pues si luego se está entrenando 35 minutos, a pie de campo, y de esos 35 minutos se consigue lo que se pretendía, que era corregir los cuatro repuntuales, no es necesario entrenar más, y de hecho, hay momentos que incluso los jugadores, te dicen, vamos ya, vamos a seguir jugando, eso como quiere decir, el mismo viernes previo al partido, se quedan un poquito los jugadores con ganas de más, con esa sensación de que, que le hace falta más caña para jugar a fútbol, que yo creo que también ayuda un poco, a la hora de enfrentar el partido el domingo, que los jugadores no están saciados de entrenar, no están cansados, y tienen ganas de, salen enchufados a lo mejor un poquito más el domingo, con ese tipo de planificación, ¿no? Bueno, pues habitualmente, el entrenamiento del jueves, lo considero el entrenamiento clave de la semana, y pues, teníamos dos fallos, dos fallos este jueves, y el viernes, pues entre fotos oficiales, y una cosa a la otra, teníamos poco tiempo para entrenar, presupuesté 40 minutos, de los cuales ejecuté 27, y nos fuimos a casa, siento yo que, no por estar una hora y media, dos horas en un campo de fútbol, podemos decir que has entrenado mejor, y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Yo, yo, yo no lo considero así, yo es que disfruto mucho de este deporte, yo no, vuelvo y lo insisto, a mí el resultado no me preocupa, el resultado es un, tiene que ser la consecuencia, y el jueves hicimos un entrenamiento a una intensidad muy alta, donde teníamos dos errores puntuales, uno en la basculación, y otro en el espacio entre líneas, y pues el viernes saltamos al campo, en el calentamiento, ya habíamos corregido la basculación, en el siguiente ejercicio, corrige el espacio entre líneas, para que sigas entrenando, claro, ya está todo hecho, vámonos a casa, hay que descansar también, hay que, no es bueno llegar saturado tampoco al partido, a la competición, son las dos disyuntivas, hay que dice, aquí hay que estar dos horas y media, hay que entrenar las dos horas, hay que estar intenso las dos horas, seguro que cada filosofía tiene su parte de razón, por supuesto, pero bueno, todo tiene su lógica, y por lo menos los resultados lo están avalando, luego cuando nos lo avalen, nos diremos, que mal entrenamiento, que fíjate, que se van antes, que no sé cuánto, como se va ganando de momento, están siendo las cosas, bueno, desde que no se baja el nivel de intensidad, ese es el tema, para mí, desde el primer día que llegué, hombre, la intensidad no era la que yo quería, tampoco estaba mal del todo, la intensidad, no, había más, un bloqueo psicológico de los jugadores, que al fallar siempre la primera, la segunda, se venían un poco abajo, pero lo único que he insistido, son 90 minutos para competir, y yo quiero que los partidos se hagan largos, y si el rival corre 7 kilómetros, yo quiero que mis jugadores corran 7 kilómetros y un metro, hicimos un metro más que el rival, o sea, nos tienes que superar en intensidad, luego en el juego, y luego nos tienes que anotar, entonces, vamos armando un equipo sólido, de atrás hacia adelante, y nos queda mucho por trabajar, yo aspiro que esta semana, sea una buena semana, que los chicos, estén convencidos de lo que estamos haciendo, yo noto con su trabajo el respaldo, no con palabras, sino con su trabajo, siento que estoy respaldado totalmente por los jugadores, por la directiva, me gusta que la gente se vaya del campo con una sonrisa, cuando te tocan rivales, como los últimos 3 que nos han tocado, que son rivales complicados, bueno, al final, cuando empiezas a sacar, ese lado positivo, ni siquiera los puntos, porque al final es un juego, y no deja de ser un juego, cuando te, psicológicamente, empieza a marchar la cosa, y empezamos a hacer, de todos una sola idea, fluye, es que tiene que fluir, y lo que yo decía, hombre, me tocó, una dura derrota contra Quintanar, una dura derrota con Tomilloso, donde en una sola llegada, en una acción a balón parado, nos costó dos partidos, uno a cero, y te vas con ese sinsabor, de que has fallado goles, sin portero, y se hace difícil asumirlo, pero, lo que yo siempre, siempre he estado convencido, es de lo que el deporte te da, el deporte te quita, y lo que el deporte te quita, el deporte te lo da, pero lo que te quita, te lo retorna, siempre y cuando tu nivel de esfuerzo, por mejorar, sea el adecuado, a proporción, a proporción del esfuerzo, quizás antes, no nos entrenábamos, de la forma adecuada, y mira, fallábamos los goles, sin portero, ahora pegas, de 30, 35 metros, y marcas unos goles, que son increíbles, pero el fútbol te está retornando, lo que fechas atrás, quizás nos ha quitado, el fútbol debe de ser justo, y se debe de hacer justicia, este equipo no se merece estar ahí, y hay que decirlo claro y alto, ese equipo no se merece estar, en la posición cuarta por la cola, no, porque tiene un equipo capaz, de hacer cosas más, y más importantes, y a las pruebas nos remitimos, ese puntito de moral, ese puntito de bloqueo psicológico, que tú apuntabas, una vez que se supera, y ya en carrilas, tres victorias, o tres, no tres victorias, pero tres partidos con sensaciones buenas, de esfuerzo, de trabajo, que el equipo se ha entregado, que ha hecho las cosas como tú querías que se hicieran, pues ahí ya cambia todo, ya empieza a cambiarse lo que era negro, se va tornando gris, y ya un poquito más a blanco, pues en ese proceso de gris, yo creo que estamos ahora mismo, estamos ahí entre terminar de sacar la cabeza, que todavía no se ha hecho nada, lo que evidentemente, y hay que seguir trabajando para sacar la cabeza, pero bueno, ya esa sensación de realidad, y de justicia, por fin se está llevando al cabo, que eso no es poco. Algo vamos mejorando, ¿no? Sí, vamos avanzando, yo siento que estamos en el camino adecuado, yo suelo consultar todas las decisiones con el cuerpo técnico, y creo que ahora mismo se está formando al interior del grupo algo sólido, algo bonito, porque no siempre se trabaja en un ambiente positivo, donde el que está en el banquillo sabe que va a tener una oportunidad para aportar algo diferente a su compañero. Entonces, entrar en razón al jugador, que no te quedas por fuera, porque no tienes talento, sino por, quizás, el rival no se adapte a tu estilo de juego, a tu forma de juego, no quiere decir que no cuente con él, simplemente que yo, el sistema suelo variarlo según el rival, el sistema siempre lo va a cambiar según el rival. El modelo de juego, innegociable, ese no lo negocio nunca, pero el sistema, podemos hacer 4-4-2, 1-4-4-1-1, 1-4-2-3-1. Decíamos también el año pasado, que Andréi nos repitió una alineación en todo el partido, o sea, en toda la temporada, perdón, y con Fabio, con Juan más hubo una continuidad más de jugadores, y en este caso, Fabio yo creo que ha vuelto otra vez a eso, está alterando jugadores, por ejemplo, la semana pasada, José Lu fue fundamental, salió desde el banquillo, hizo un golazo, dio el otro gol, el 4-1, frente a Membrilla, perdón, pues hizo un gol, un golazo auténtico, de bellísima factura, una asistencia, fue activo participativo, estuvo bien, por ejemplo, Vitín también tuvo su cuota de protagonismo, se está alterando la banda con Abel y Diego, Fintito también tiene sus oportunidades, que quizás estaba siendo muy protagonista, y se estaba, Tito Alberto Cañadilla, estaba jugando de manera indiscutible todos los partidos, y quizás ahora con Fabio, pues está un poquito, no sé, está más revulsivo, pero a lo que se refiere Fabio, yo creo que todo el mundo tiene que sentirse partícipe, de este proyecto, y con las decisiones adaptadas al rival, porque a lo mejor hay jugadores que no están, están en un buen estado de forma, pero quizás para lo que se busca del rival, pues no es necesario su presencia, o si es necesaria, pero no es en segunda parte, es decir, que no sale de titular, quiere decir que sea más importante, sino que a lo mejor el que sale de revulsivo en la segunda parte, es más importante que ha sido titular, que es lo que yo creo que es, lo que se debe de transmitir al vestuario, que es incluso más importante ser revulsivo, que es el titular que está saliendo en Benicio. Mira, este domingo lo hemos vivido, planteamos un partido que es, desde la parte física, hacerlo muy fuerte, para que el rival tuviera mucho desgaste, y en el segundo tiempo, lo que teníamos en el banquillo, que era Vitín, José, Lu, Tito, queríamos que corrieran por todos los lados, es que son los chicos más explosivos, y más veloces del equipo, los quería tener a todos juntos, para generarle más descontrol, y en su momento, 10, 13 minutos, que los tres fueron incontenibles, que le pasaban por todos los lados, entonces, no es que los chicos no encajen, si encajan, y a mí me parece, y me quito el sombrero, porque es un grupo de 20 chicos, que me quedo asombrado del talento. Un poco sinvergüenzas también son, pero bueno. Nada, yo estoy a muerte con los chavales, porque siento que es un grupo, cuando hay que trabajar, trabajamos, cuando tenemos que sonreír, sonreímos, cuando tenemos que hacer el parón, paramos, o sea, estamos en una buena dinámica, estamos todos pensando en lo mismo, ahora mismo, no tenemos filtros de desconcentración, de decir, ah, que este dice una cosa, que no, todos estamos enfocados en una sola idea. y también ha sido difícil, me estaba acordando, ha sido difícil también para Fabio, que es que han pasado tantas cosas, que podemos estar aquí, hablando de circunstancias que han habido, a lo largo de estas, de estas últimas ocho jornadas, o siete jornadas, Fabio, y su segundo entrenador, que es Cristóbal Ordóñez, también conocedor del fútbol local, que es natural de Tomelloso, pero que tiene que ir a la escuela de fútbol, en fin, conoce la, la forma de trabajar en Alcázar del fútbol, pues ambos recibieron una tarjeta roja directa, en el partido contra Quintana Roo, contra Quintana Roo, contra Quintana Roo, exactamente, fue el primer partido del año, roja directa, dos partidos para cada uno, quizás fue un error arbitral gordo, es cierto que también, que te echen a los dos entrenadores, a las primeras de cambio, a las primeras de cambio, en los primeros partidos, pues también conlleva una, pues eso, pues un contratiempo importante, a la hora de afrontar los siguientes partidos, ¿no? Se tuvo que poner Fernando Mata, el delegado que es el que está, en fin, eso también dificulta un poco el trabajo, en los primeros partidos, que estuvisteis al frente del equipo. Bueno, pero al final, pues no es una excusa, es, pienso que son, son seres humanos, y, hay decisiones que se toman en un instante, yo en ningún momento le digo, nada, indebido al árbitro, simplemente le estoy, le estoy diciendo, y le estoy haciendo la aclaración, que no puede dejar ingresar al campo, o un jugador que está sangrando, es que el reglamento lo impide, y por eso me expulsa, pero yo acato la, la decisión del juez, se para el segundo entrenador, y le dice, pero mira, que es que va chorreando, y por la misma situación, se va a Cristóbal, al final del partido, pues, me acerco al vestuario, he pedido la explicación a los, a los árbitros, me he quedado, como, con una sensación, y un sin sabor, porque, en línea dice una cosa, y el árbitro dice otra, entonces, quedas con la duda, pero nada, acatar la norma, al final, ellos tienen la última palabra, y, cuando los comportamientos, no son adecuados, y ellos sientan que, hay que penalizarlos, pues, yo estoy dispuesto, a, a acatar, todas las decisiones. Pero dos rojas directas, o sea, quiero decir, una roja directa, cada uno, por la misma situación, fueron dos partidos, de sanción, y no quiero dejar, pasar por alto, otra circunstancia, que se dio la semana pasada, que reflejó, en este caso, una colegiada, una árbitra, árbitro, ¿cómo es? ¿es árbitro, árbitra? Ya me pierdo, una árbitra, del partido, que no fue una árbitra, sino porque era el árbitro del partido, reflejó en el acta, que, se retrasó el nicho del partido, tres minutos, debido a que uno de los banderín, no porque, perdón, porque el delegado, hizo caso omiso, de unas, de las indicaciones, de colocar un banderín, que estaba caído, que se había caído, pues, por los, suflitos del campo, el riego, pues, había caído, el banderín, entonces, bueno, pues, el colegiado, reclamó al delegado, pues, colocar al banderín en su sitio, estaba el delegado solo, en fin, estaba también con sus, con sus tareas, y el caso es que se tardó tres minutos en colocar el banderín, se reflejó eso en el acta, consecuencia de ese, de esa circunstancia que se dio en el partido, quince días, inhabilitado, el delegado del, del equipo, quince días, o sea, no dos partidos, sino quince días, que no puede pisar el césped, si tiene que ayudar a poner, o a traer cosas, o ayudar a, en tareas de entrenamiento, que suele ser gente, como en, como casi todo el equipo de, de un club de esta categoría, que va porque le gusta el fútbol, ni más ni menos, ¿cómo se puede sancionar una persona, que está colaborando, eh, altruistamente, con el equipo, con quince días, de no poder ni entrenar, ni pisar el césped, que en el momento de que pise el césped, en los entrenamientos, y alguien de la federación, por lo que sea, está asistiendo al entrenamiento, pasa por allí, pues la sanción ya es económica, la sanción ya es, por no colocar tres minutos el banderín, el delegado se queda de esa manera, eso es, no, pero no, se ha proporcionado, digo yo que no colocarnos, los banderines estaban colocados, desde una hora y media, antes del partido, porque cuando llegué, ya estaban colocados los cuatro banderines, ¿qué pasa? que cuando se riega el campo, no está bien anclado el banderín, y el chuflito se lo lleva, pero el banderín estaba allí, y lo paga el delegado, Fernando, y lo paga el delegado, pero bueno, son momentos de aprendizaje, que quizás no nos gusta mucho, pero hay que seguir aprendiendo, sí, pero no, no juzgues, es de proporcionar una sanción, por empezar tres minutos, un tarde un partido, sancionar quince días, a un delegado de campo, es indignante, perdón, cosas que pasan en el club, vamos a ir pasando a otras categorías, porque, tenemos todavía mucho de que hablar del deporte de Alcázar de San Juan, vamos a hablar ahora del Juvenil Nacional, si os parece, el Sporting de Alcázar, que recibió al Valdepeñas, perdían aquí por 0 a 1, contra el colista, por cierto, que gracias a esta victoria en Alcázar, pues ha subido un puesto ese Valdepeñas, 0 a 0, hasta el minuto 83, ahí llega la expulsión de David Fernández, y poco después, en el 89, en el 89, nada más y nada menos, el gol, único gol del partido, que le hace al Sporting, pues bajar un puesto, y perder un partido que, cuando menos se puede decir que estaba empatado, por lo menos un punto se podía haber sumado. Sí, fue mala suerte, y fue un mal partido, las cosas como son, las cosas por su nombre, lleva una racha un poquito, no es un bache, no es una racha negativa, sino que es muy inestable, tan pronto te gana un 3-0, pero ante un equipo muy competente, comisar Albasid, aquí en casa, con un juego fluido, espectacular, con movimientos, con ocasiones, y sin embargo, pues ahora te viene una racha de resultados negativos, que está haciendo mella, en el ánimo del vestuario, que... Lo que decíamos del primer equipo en otro momento. Exacto, parece como que se han cambiado las torras, que ese mal rollo que había en el primer equipo, parece que se ha trasladado un poco al Nacional, sobre todo por la circunstancia, de que no entra el balón, y que no salen las cosas como se quiere, sobre todo hay que pedir calma al equipo, el equipo ahora mismo está con 29 puntos, es noveno, es una zona tranquila de la clasificación, el año pasado quedó decimoprimero, con 48 puntos, en fin, tiene un equipo que yo creo que es bastante competente, tiene que ponerse nervioso, está... el objetivo de este equipo es mantener la categoría Nacional, que se lleva manteniendo durante las temporadas pasadas y demás, no tienen que hacerse pajamentales, y yo creo que tienen que tener en cuenta de dónde están, si es cierto, que a lo mejor hemos podido pecar un poco, los que estábamos un poco en el entorno, y yo me incluyo, y lo hemos dicho muchas veces, pues que hemos regalado mucho los oídos a... a tantos jugadores como a un cuerpo técnico, porque si es cierto, que se vea una capacidad de equipo, y Fabio lo puede también ratificar, de jugadores de mucha calidad, de mucha clase, de mucha categoría, para ser juveniles, y yo creo que ese... es un poquito ese endiosamiento, ha causado un estado de ansiedad, en el cuerpo técnico, que se ha trasladado ese cuerpo técnico a los jugadores, los jugadores ya andan nerviosos, ya hay cosillas, ya salen recelos y rencillas, que salen siempre cuando no salen los resultados, y sobre todo, no se hace lo que se transmite desde el banquillo, pues, bueno, también tenemos que mirarnos un poco el ombligo, y ver dónde el entorno, qué ha pasado ahí, para que haya ese mal rollo, aún así, pedir calma, tanto a los jugadores, como a los cuerpos técnicos, como a la directiva, que no cunda el pánico, porque se empezaron a ir cosillas raras de querer, no sé, de disputas un poco absurdas, pero que quiero decir, sin entrar en detalles, que se debe de atajar este tipo de situaciones, con calma, con tranquilidad, y que hoy el lunes, el próximo día será miércoles, el otro día viernes, se entrena, y hay que ir ahí donde se debe de currar, y sobre todo, si tienes un mal rollo con uno, pues, las cosas se solucionan, hablando en un vestuario, oye, tú eres una bellísima persona, y ya se discute con él, y yo no soy más guilloso, tú eres mejor que yo, pues, todas esas cosas, pues se debe de solucionar de esa manera, entonces, dicho esto, y perdón, es la, los resultados están novenos, calma, tranquilidad, la semana que viene, que viajan el viernes, a las 8 de la tarde, en un horario inusual, al campo del líder, que lleva 7 victorias consecutivas, que aquí sufrió para ganar, sufrió bastante, y bueno, ahí tienen otra oportunidad, pues, para volver otra vez a esa chispa, contra el líder, qué mejor escenario en Albacete, que prácticamente Albacete es la selección de Castilla-La Mancha, de los mejores futbolistas de Castilla-La Mancha, porque van cogiendo los mejorcitos de cada provincia, y qué mejor sitio, pues, para dar un golpe encima de la mesa, y a olvidar estos malos rollos que en teoría hay, y volver a mirar hacia adelante, y a salvar la categoría, que tiene que ser el mantra de aquí a final de temporada. Estaría bien que el próximo lunes hablemos de la sorpresa del Sporting en Albacete, ¿verdad? En la Liga Juvenil. Hombre, esa es la mayor ilusión, pero lo único que yo les puedo decir, a Álvaro, a su segundo entrenador, que tengan la tranquilidad y la convicción de que están haciendo las cosas bien, no hay que perder el horizonte. Cuando los resultados no llegan, siempre tener la tranquilidad de que van a llegar. Lo que no se puede bajar, lo que no se puede perder, es ese entusiasmo y esa ilusión por ir semana a semana a cada entrenamiento, disfrutarlo al máximo y dar lo mejor. Ahí es donde está la clave, pienso yo de esto, ya los resultados, bueno, lo insisto, son consecuencias, porque si fuera el resultado, los que nos marcaran, pues yo creo que habrían equipos que tendrían que estar en la élite y no lo están. Exacto. Pero bueno, invitarlos a la unidad y a la tranquilidad, que tienen un grupo de chavales fenomenal. Además, tú lo conoces perfectamente, claro. Se han entrenado a todos, hay gente con Romo, está Eri, no hay que dejar a ninguno, porque son todos, cada uno tiene su granito de importancia, ya lo creo, sobre todo desde la portería, está Noel y está Chucky, tenemos una cantera de porteros, dicho sea de paso, aquí en Alcazar, tremenda, espectacular, ya no solo en el provincial, sino a nivel de primer equipo, en el provincial con Mena o con Aitor, incluso lo que vienen detrás, hay gente que no ha podido estar aquí, porque no hay hueco, que está complementando a equipos de la comarca, dicho sea de paso, paréntesis, cierro paréntesis, hay equipos y jugadores a todos los niveles en este equipo, en el nacional, porque yo creo que te atesoran una calidad brutal para la que tiene, Eric, por ejemplo, es el primer año de cadete, perdón, el primer año de juvenil, viene del cadete, y hay jugadores que se han criado en la escuela de Marcos, en la tuya, que eres también del provincial, con Marcos Alberca, que, pues eso, con un poquito de confianza y un poquito de trabajo, seguramente que se puede conseguir, y de hecho se va a conseguir sin duda, lo que es el objetivo que es la permanencia, y sobre todo que no se les olvide, que yo creo que se les olvida mucho la exigencia que tienen, o esa presión añadida que muchas veces se meten los jugadores, se les olvida de lo más importante, que es disfrutar jugando al fútbol, y yo creo que es como mejor salen las cosas, como decíamos antes, es cuando fluye, cuando te diviertes jugando, ya no solo al fútbol, sino en cualquier faceta de la vida, se les olvida que son juveniles, claro, y que tienen que divertirse, y que en cualquier faceta de la vida, si tú estás haciendo un trabajo divertido, o de manera positiva, pues entonces es cuando fluyen las cosas, y vaya con, es que, entonces ya cuando puedes ir cerrando el chiquito, que no podemos ir a cualquier sitio. Sí, cuando yo pienso igual, yo estoy contigo, cuando se deja de disfrutar, apaga y vamos. Exacto, mejor buscamos otro, sí, podemos estar en la zona, en la circunstancia que estemos, pero si se pierde esa ilusión, para y vámonos, pero, mientras esté la ilusión, esté ese deseo de seguir mejorando, hombre, ese es el mejor indicativo de que estamos cerca de empezarlo a ser bien. Trabajar duro y eso, decirle a Álvaro Martínez, que está al frente del Nacional, que paciencia y fiel seguidor de Pista a Pista, quien también dice que está dispuesto a venir cuando haga falta, por cierto, pues darle ánimos y tranquilidad, y paciencia, y trabajo, y salen las cosas. Bueno, pues, a ver qué pasa en Albacete, y si, pase lo que pase, vamos a estar muy orgullosos y muy contentos con nuestro equipo, pero si además nos dais una sorpresilla, y el lunes que viene tenemos aquí una alegría, pues mejor todavía, maravilloso. En el Juvenil Provincial, equipo que conoce bien Fabio, pues, este fin de semana iba a Argamasilla de Alba, jugaba con el Atlético Cervantino, empataban a cero, y fíjate, y aún así, es un equipo que lo está haciendo también, que aún teniendo un pinchazo, un empate, sigue líder, y sigue con tres puntos de ventaja, con respecto al segundo, que es el Cristo de la Vega, si no me equivoco, y que la próxima jornada, pues, juegan aquí en casa, contra el Quintana. Así que, otro equipo del que, lo que digamos, es simplemente refrendar lo que se ve cada fin de semana, en el terreno del juego, que es un equipazo. Tres cuartos de lo mismo, decíamos que en el Nacional, y ahora, hablo paréntesis también, el Sporting de Alcázar, en cierto momento de la temporada, es obra social, Sporting de Alcázar, porque, el primer equipo preferente, el preferente, perdió 0-1, el Daimiel, que era el colista entonces, en la clasificación, no había ganado, había ganado cuatro puntos, me parece, en toda, o sea, dos empates, había ganado dos puntos, tan solo dos empates en toda la temporada, fue el Sporting de Alcázar, y, en fin, hizo una inyección de moral a Daimiel. esta semana pasada, Valdepeñas, es colista del grupo 15, de la Liga Nacional Juvenil, y, se lleva los tres puntos del legado Meco, pues, han cogido los chicos de Valdepeñas, una confianza brutal, Ahí van, seguramente, que venimos a ver cómo acaba Valdepeñas, con ese, con ese resultado. Y, este domingo por la mañana, pues, el 0-0, frente a un rival también, que está en posiciones sufriendo bastante, en la clasificación del grupo 4, de la Liga Provincial, pues, bueno, empatar frente al líder, pues, es una inyección de moral, lo que nos hizo a nosotros Manzanares, prácticamente, pues, lo estamos regalando, también nosotros por ahí, en otros campos. ¡Qué buena gente! Somos obras sociales por el final cazar. Dicho esto, la, la realidad es que, el equipo, también, no se debe de obsesionar, están, ahora mismo, si es cierto, que todos los equipos, en cualquier nivel, tienen un bache de la temporada, y, pues, quizás, un bache de resultados, o de juego. En este caso, pues, el primer equipo, el equipo de Marcos, el juvenil provincial, pues, de haber ganado la semana pasada 4-0, de haber caído derrotado, la primera derrota de la temporada, hace dos semanas, pues, bueno, ¿qué baches es ese? ¿Qué baches es ese? Tener una derrota. Siendo líder, efectivamente, eso quiere estar en mucho nivel de exigencia, que tienen estos jugadores. Menudo bache, estar líder con tres puntos por encima del segundo, Claro, y que queremos un bache de eso, ¿verdad, Pabe? Para el equipo. Sobre todo es eso, pues, es lo que le pasa a lo mejor al Barça, que siendo líder, pues, destituir al entrenador, por lo que sea. Bueno, pues, los jugadores no quieren que se repita la historia del año pasado, que yo creo que es lo que más están teniendo, ¿no? El año pasado, en este bache de la temporada que todos los equipos sufren, se les escapó la liga, iban líderes toda la competición, y en los últimos, pues, ese tipo de baches, pues, ocasionó quedarse terceros clasificados. Ese es el temor que tienen. Y sobre todo porque ahora vienen tres jornadas consecutivas donde se van a enfrentar al segundo, cuarto y tercero. Es decir, se van a enfrentar a Quintanar, que es esta semana, este sábado a las cuatro y media en el Delgado Meco, a quien invitamos también a ayudar aquí a, y a apoyar al joven y provincial a gente que le guste el fútbol de cantera. Sábado a las cuatro y media en el Delgado Meco, frente a Quintanar, primero contra segundo. Un partido interesante. La semana siguiente se desplaza Villanueva del Carrete, que en la primera vuelta se empató a uno, si no recuerdo mal. Y la siguiente jornada, dentro de tres, jugarán frente al Cristo de la Vega de Socollamos. Ahora viene el Tour Maret, que se suele decir, tres jornadas para los chavales, que tienen que sacar el do de pecho. También ahí, y si sacar ahí un poquito de... Los grandes equipos se crecen con los grandes retos, yo creo que también, ¿no? Porque ahí tienen un equipazo, ¿no? También. Bueno, son un equipazo ya sin jugar, porque son un equipazo sin jugar, pero ahí, la piña que tiene este equipo, que son los que van siempre prácticamente a todos los partidos del preferente. Claro. Que son los que van ahí siempre a jugar. Y son chavales que se están muy involucrados con el tema, y que además son chavales que disfrutan mucho jugando al fútbol, y sobre todo, pues que son amigos dentro y fuera. Bueno, la invitación es a que no se obsesionen con los resultados. Si está en manos ganar la liga, pues la vamos a ganar. Si no, es para nosotros, disfrutarlo. pero lo que no se puede perder es la convicción. Yo insisto mucho en la convicción. El resultado ese no me preocupa nunca, nunca, nunca me ha preocupado el resultado, pero sí tener convicción de lo que se está haciendo. Si los chicos están centrados en el objetivo de ir partido a partido, no obsesionarse que son primeros que van a ganar la liga sin perder un partido, o que eso son cosas añadidas. Lo primero es dar lo mejor de sí en cada entrenamiento. Cuando tú das lo mejor de ti en el entrenamiento, es que te lo tiene que devolver el fútbol, te lo tiene que retornar. Tardo o temprano. Te lo retornas. Seguro. Entonces, la invitación a los chicos del juvenil provincial es a estar unidos, a estar unidos y saltar al campo no pensando en el resultado. Hay que saltar al campo con la disposición de disfrutar, de querer hacer bien las cosas, de tener una ilusión por mejorar, no por tener un resultado. Esa es la clave. Yo creo que estos chicos se lo pasan muy bien. En el partido, en los entrenamientos. Lo viven. Concretamente estos. Lo viven de una manera tremenda. Eres tremendo, sí. Bueno, vamos a seguir. Que nos queda mucho, mucho de lo que hablar y poco tiempo. Ya estamos en el tiempo reglamentario casi. Estamos ya en el tiempo. En el añadido. En la Liga Regional Femenina tenemos, como saben ya, dos equipos, el Independiente y el Racing. Por un lado, el Independiente recibió aquí en casa al Dinamo de Guadalajara. Perdían 3 a 4. Tres goles de Paola. Con los que se remontaba ese 1 a 3 inicial. Pero al final, pues nada, el Guadalajara lograba acabar ganando por 3 a 4. Aquí en Alcázar de San Juan. Caen hasta el puesto 17. Las chicas del Regional, del Independiente, perdón. Y la próxima jornada les toca descansar, con lo cual no van a sumar puntos. Por otro lado, el Racing de Alcázar viajaba hasta Guadalajara. Lo hemos dicho muchas veces. Si algo tiene Guadalajara, son equipos de fútbol femenino. Debe tener como 100 o 200, no sé. Tremendo. Viajaban a Guadalajara las chicas del Racing. Contra el Salesianos. Con un único gol de Beabat. El equipo alcazareño lograba ganar. Por cierto, gol en el minuto 85. Un poco lo que le pasaba al juvenil, pero al revés. Y son ahora mismo cuartas en la clasificación. Próxima jornada reciben a la Academia Albiceleste. Acuérdate que su entrenador nos dijo que el objetivo era acabar entre las cuatro primeras. Y lo están consiguiendo. Sí, además que rascaron un punto, permíteme la expresión, importante frente en el derbi, que fue la semana pasada, que fue el Racing Independiente. 2-0 remontando el Racing al Independiente. Sacaron un puntito que fue de oro. Y bueno, el equipo de Millán, coincidiendo en el sábado por la tarde, pues había muchos acontecimientos deportivos en el Polideportivo Municipal. Y un poquito con sensación de impotencia. El Independiente yo creo que pudo, o incluso se pudo merecer un poquito más. Se presentaba al partido con bajas significativas, como es de la portera, su portera titular, en fin, con detalles importantes del partido, porque marcó sin duda también el resultado y que influyó sin duda en el resultado de las visitantes, por tres goles a cuatro. Ahora mismo, como bien decía, son séptimas, llevan tres partidos, de tres partidos de nueve puntos solo han empatado uno, precisamente frente al Racing. Séptimas, perdón, que las he bajado diez puntos nada más. Diez posiciones nada más. Sí, por más que... Son séptimas. Son séptimas, con dieciocho puntos, a cuatro... Me mata a Millán. A cuatro de Santa Bárbara, la Unión Deportiva Santa Bárbara, que es sexta con 22, y un punto por encima de Conquerse. Entonces, nada, en cuanto al Independiente y del Racing, pues está haciendo la temporada... Un temporadón. Un temporadón de escándalos, sabiendo que eso, no hay que olvidar que es un equipo joven, nuevo, de reciente creación y que está dando mucho. Yo creo que al Independiente lo que le está pasando es justamente que desde la experiencia del club está sufriendo la inexperiencia de muchas jugadoras que son muy nuevas, muy jóvenes y quizás es eso lo que le esté pasando, porque si pudiera pasar el club su experiencia a las jugadoras, pues eso sería maravilloso. Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene la edad que tiene y la experiencia que tiene. Exacto. Pero bueno, que no obstante, ahí está Millán, que seguro que está haciendo todo lo que puede y más y vamos a tener buenos resultados al final de temporada. Seguro. Vamos a hablar del fútbol sala, porque aquí se complica la cosa con el tema de la tercera división. Se complica no porque el Racing esté pasando un mal momento, que al revés, se ha hecho una gran temporada, sino porque la Liga, la verdad es que no entendemos muy bien cómo se ha hecho este sistema de funcionar. Lo estábamos hablando aquí antes de empezar. El Racing de Alcaza recibía al Albacete Fútbol Sala este fin de semana, ganaba 3-2. Siempre el Albacete fue por delante. Bueno, hasta el minuto 36. El caso es que el Racing ganaba 3-2, goles de Diego Carpio y dos de Musta. Musta. Musta de killer, y aquí pasa ahora el lío, porque no quiero liarme yo al explicarlo, tal y como me han explicado qué sucede. La Liga termina, la primera parte de la Liga. El Racing de Alcazar queda quinto, con los mismos puntos que cuarto y tercero. Ahora viene la segunda parte de la Liga, la segunda fase, en la que los cuatro primeros grupos, primeros equipos de cada grupo se enfrentan entre ellos por clasificarse entre el 1 y el 8, el octavo puesto, es decir, por el ascenso. Y los otros seis de cada grupo, los seis de abajo, entre ellos el Racing de Alcazar, luchan por evitar el descenso. Que es que aquí es lo que viene lo que no entendemos, cómo un quinto clasificado puede acabar luchando por no descender. Un quinto clasificado con los mismos puntos que el cuarto y que el tercero de su grupo. Bueno, pues el caso es que esto es así, ¿no? Al Racing ahora le toca jugar con otros 11 equipos, el Racing sería el 12, por no descender, a pesar de haber quedado quinto y a pesar de tener los mismos puntos que dos de los equipos que van a jugar por el ascenso. Bueno, esto es así, es así, está así hecha la liga y la norma desde el principio de la temporada, entonces no podemos decir que sea trampa, pero lo parece. No es trampa entre comillas, porque este resultado, este triple empate se da por la triste y llamativa decisión de un colegiado que según dicen las crónicas, no estuvo presente sino las crónicas oficiales del club, pues fue prácticamente un atraco a mano armada que a siete segundos en la jornada pasada señaló el equipo con el Valdepeñas, efectivamente se jugaba el Racing en el campo de Valdepeñas y a siete segundos del partido una falta bastante dudosa que de hecho un árbitro decía que no había visto falta y el árbitro que la señaló dijo que la había, en cualquier caso sin se duda, no sé en qué momento se meten en ese berenjenal que están ocasionando que en siete segundos se te vaya al traste toda la temporada, no sé ahí los árbitros también como son capaces de arriesgarse cuando no están de acuerdo ni ellos, incluso echándose ellos la propia, en cara que el propio campo con toda la polémica montada, te puedes imaginar a siete segundos, protestas, la tangana que se monta siempre alrededor de este tipo de decisiones, pues el árbitro, la pareja del árbitro echándole también un poquito más leña al juego en el propio zenith de la bronca, ¿no? Pues esa doble falta que se encaja, que se suba el marcador y que con ese resultado perjudica y hacia el triple empate que comentabas perjudicando claramente los intereses del Racing de Alcázar, pues lógicamente una vez que pasa el tiempo ya no depende de ti mismo, el Racing dependía del resultado de Infantes que es el que está inmediatamente superior que es cuarto clasificado que es el que in extremis ya la postre se va a clasificar para la playoff de ascenso con esta liguilla de ocho y perjudicando enormemente a Alcázar Alcázar estábamos en el pabellón viendo el partido pues intentando a ver los resultados que se daban en Cristana estaba jugando el Cristana Fútbol Sala frente al Hipercash Infantes claro, dependía del Infantes también del Infantes efectivamente aparte de ganar frente al líder Albacete dependía de estos resultados que no llegaron entonces pues lo que acabas de comentar estupendamente es que con los mismos puntos que van a jugar la liga de ascenso sin embargo van a jugar la liga por no defender seis y seis de cada grupo doce otra circunstancia también que yo creo que no sé en qué momento quien toma las decisiones en ese tipo de competiciones las toma o cuando si es en la barra de bar o en un depacho pero ¿cómo es posible que un equipo que ahora mismo era colista que lleva una temporada lamentable esté en igualdad de condiciones que por ejemplo el Racing de Alcázar que ha hecho un temporadón y que tenga las mismas opciones el que va colista sin hacer los deberes con el que ha estado a punto de clasificarse porque están todos al mismo nivel la verdad es que es una locura que un equipo clasificado quinto como es el Racing también igualmente el sexto acabe luchando por no descender cuando han hecho temporadas evidentemente mucho mejores que el último el penúltimo y el anteperente esto es un poco un despropósito de liga y de sistema pero bueno es lo que digo el sistema es así porque da la sensación de que es improvisado yo creo que se ha hecho sobre la marcha como que vamos a hacer esta liga ahora y ahora que hacemos y vamos a darle más cancha es una sensación que transmite esta organización un poco lamentable en fin el caso es que esos goles de Diego Carpio y esos dos goles el gol de Diego Carpio y los dos goles de Musta pues no sirvieron si para una victoria pero no para evitar ese jugar por el descenso este fin de semana no hay partido en esa liguilla por evitar el descenso si que comienza la del ascenso la que nos importa ahora a nosotros que es la del Racing el primer día será el 15 de febrero que juegan ese primer partido contra el Renacer de Argamasilla así que mucha suerte al Racing y que bueno que sigan haciendo una temporada tan buena como la que han hecho hasta ahora y que esto no sirva para acabar con una tragedia dicho todas estas quejas porque no hay que vivir tan poco en la queja ya nos hemos quejado ya ya ha pasado esto y ahora hay que mirar hacia delante las circunstancias han sido las que son y sabemos lo que ocurre con ese tipo de organizaciones pero ya no hay nada más que hacer hay que mirar hacia delante y intentar resacar que los partidos que vengan ahora en esa liguilla por no descender sacarlos adelante y garantizar la permanencia ¿qué te parece el sistema de la tercera división del fútbol sala? pensaría que tendría que replantearse el fixture porque no es justo que con los mismos puntos un equipo le toque jugar el ascenso pero ¿a dónde vamos? y el otro tiene que jugar el descenso pero es que es un triple empate ¿cómo habéis organizado la liga? como jugador por supuesto pero como entrenador tiene que ser muy frustrante es que este entrenador ha hecho lo mismo que yo en la liga y él va a jugar probablemente a Hacienda y yo tengo la posibilidad de defender de perder la categoría habiendo hecho lo mismo que mi compañero me parece muy fuerte me parece muy fuerte porque quizás el triple empate se dé y yo quedé en la cola del triple empate y quizás ese que le toca pelear el descenso ha hecho las cosas mejor que los dos que están por delante es que tiene que replantearse porque de lo contrario lo que va a sufrir la liga es que los equipos se espanten y se vayan es que vamos tirar tirar una temporada al trasto por una decisión que al final no sabemos si es correcta o incorrecta porque son décimas de segundos que tiene un árbitro para tomar la decisión en el campo claro sí sobre todo sí pero los directivos de la federación sí tienen más tiempo para plantear otro sistema de liga ellos sí pueden replantear una mínima decisión no acabe con una consecuencia pero que como decíamos parece que no hay bemoles hacer una liguilla entre los cuatro que ascensan y el quinto que queda en patacón en el cuarto se queda fuera sujeta en el cubata como dice aunque no queda de empata aunque no existiera ese simple empate aunque fuera un punto menos lo que tuviera el quinto que el cuarto a mí me seguiría pareciendo bastante injusto porque un punto un punto de límite quién puede ascender y quién puede descender en una segunda vuelta o sea no en una liga continua como puede ser la liga de fútbol es un poco injusto y nosotros alabamos la labor de la arbitral muy complicada siempre lo decimos es muy difícil arbitrar todos los partidos sabiendo que hay tensiones y están a flor de piel todos los nervios pero al igual que se sancionan a jugadores por cometer infracciones yo creo que también la federación debería de estar y sancionar duramente aquellos árbitros árbitros que no cumplen reglamentariamente su labor y que arriesgan una temporada completa a los intereses de un club y arriesgan en una decisión de milésimas de segundo al traste como decía Fabio pues el trabajo de una temporada entera eso es muy frustrante y entonces la federación tiene que actuar ahí de alguna manera para intentar evitar y mejorarlo a fin de cuentas esto va a ir a mejor es para mejorar el sistema de competición y que lo que se trate que se haga justicia y que se imparta de la mejor manera posible si un árbitro no es capaz de impartirla pues oiga dedicarse usted a otra profesión igualmente digo porque hay dos grupos porque se hacen dos grupos para que la liga acabe en febrero pues a lo mejor lo que hay que pensar es que la liga no acaba en febrero la primera vuelta o sea la primera parte de la liga no termina en febrero sino en junio y hacer un único grupo de esos dos no sé yo no soy experto ni entiendo de esto pero vamos un sistema de cruces o un sistema de primero contrastado o segundo fin no sé algún tipo de seguro que más fórmulas mucho más justas que hacer este tipo de músicos seguro que la hay bueno y ahora una gran noticia que me complace mucho dar y es que vamos a hablar de esa liga de honor juvenil vamos a hablar de esos chicos del Racing de Alcázar que están en una categoría súper bonita que les ha costado mucho llegar aquí al equipo y que este año están sufriendo mucho con los resultados porque no habían ganado hasta ahora habían conseguido un empate eso sí no habían ganado hasta ahora y en esta 17ª jornada el Racing de Alcázar en casa lograba ganar al Naval Moral por 7 a 3 nada más y nada menos tenían ganas de ganar y lo han hecho bien primera victoria de la temporada una gran victoria 5 goles de José Serra y uno de Alejandro algunos se me escapa por ahí porque fueron al final 7 a 3 en la ida por cierto el Naval Moral ganó Alcázar 9 a 1 así que fijaros si estos chicos han ido progresando que lo veníamos diciendo no consiguen la victoria pero se ve un progreso en el juego pues mira aquí está el resultado enhorabuena de verdad a ellos a sus entrenadores al equipo al club y a todos los que van a verlo cada semana porque ya se lo merecían y por fin ha llegado esa victoria nos congratula enormemente porque lo has dicho tú a la perfección es una competición que están los mejores equipos juveniles de España y que está Alcázar ahí y en fin pues sufriéndola entre comillas y gozándola a la vez porque es efectivamente es una categoría muy bonita y que hay que recordar que gracias a esta victoria sale en el farorello rojo ya no son colistas que ceden esa posición honorífica amablemente amablemente a Talavera a Solís Talavera y que ahora pues bueno pues están mirando un poco de verdad que el siguiente que es en la Valmoral precisamente es el decimocuarto es el tercero por la cola y lleva 12 puntos 8 más que el Racing de Alcázar pero oye son números es como decíamos ahora la sensación tras esta victoria que son capaces que pueden hacer cosas y que esa inyección de moral que supone esta victoria seguro que va a repercutir luego en resultados posteriores por cierto Joto muy bonita en el vestuario tras esa victoria en las redes sociales del equipo claro se han quitado ahí un lastre cuando estás ahí en el pozo y por fin ves una luz una pequeña luz aunque sea un mechero fue como que te te da una luz de esperanza de que las cosas van a cambiar aquí en este equipo se ha visto mucho lo que decías tú antes lo de trabajar día a día trabajar día a día estos chicos es verdad que no conseguían la victoria que se les hacía muy cuesta arriba la categoría pero se veía que jugando se veía una progresión en su juego llegar de repente casi todos ellos por cierto juveniles de primer año llegar a esa categoría división de honor la primera división juvenil de España era muy difícil pero bueno se les ha visto y que gusto de verdad ver este resultado ya por fin ahí al míster Comino y Parras al frente también con la ayuda de diferentes entes de que del fútbol fue el fútbol sala que diariamente martes y jueves entrenan ahí en el pabellón Antonio de Jan Miguel pues para sacar las cosas adelante trabajo que sin duda de alguna u otra forma seguramente que se tenga se tenga sus frutos y de sus frutos de cara a próximos partidos bueno pues ya han terminado de celebrar esa victoria ahora ya ha olvidado ahora hay que olvidarse de ella y luchar porque el próximo sábado van a casa de un rival también muy duro un gran equipo como es el Rivas Kutzal así que pues a por ello cuarto clasificado con 39 puntos baloncesto vamos a ver en la primera nacional femenina no ha habido jornada de liga este fin de semana porque se jugaba la copa ganó el Miravalle esa copa el grupo 76 Alcázar jugará el 9 de febrero con el otro equipo extremeño que es el Alcáceres allí en tierras extremeñas así que ha hecho difícil muy difícil complicado y arduo son dos bestias los dos equipos cacereños perdón extremeños y hay que ponerse las pilas para afrontar un partido contra ellos vaya dos equipazos que nos han metido aquí a los castellano manchegos a las castellano manchegos efectivamente primera nacional masculina jornada 14 el grupo 76 Alcázar jugaba en casa con el Atlético Tomelloso ganaba segunda victoria de la temporada también se les está haciendo muy cuesta arriba la temporada pero bueno aquí hacía falta esa victoria 78-59 no obstante siguen colistas los chicos del grupo 76 Alcázar y su próximo reto va a ser en Socuellamos contra el tercer clasificado así que bueno pues nada a luchar ahí y a seguir partido en fin que en teoría tiene una baja significativa Carlos sufría de un proceso vírico y no pudo disputar el partido frente a Tomelloso una de sus grandes Carlos Sánchez no pudo disputar una de sus el partido importante para los intereses frente a Tomelloso y bueno a pesar de ello pues Requena se puso las veces de líder con 22 puntos me parece lo digo de memoria fue prácticamente el máximo adaptador del partido y sin duda que ayudó mucho a conseguir esta victoria segunda victoria que viene también como un soplo de aire fresco para lo de Javi Uveda que están pasando una temporada yo creo que están pasando más dificultades de las que se esperaban muchísimo están haciendo también yo creo que se puede hacer el símil a lo que le pasa prácticamente al al fútbol yo creo que no tienen equipo para estar ahí donde están y que la dinámica negativa con la que entraron en su día pues le está costando mucho sacar la cabeza y ojalá que sea esta victoria de un soplo también y un impulso a recuperar posiciones y conseguir victorias bueno pues a ver qué pasa el próximo día el próximo sábado contra el Socuellamos porque ese va a ser un partido también difícil pero bueno no hay nada imposible en el deporte nada y lo han demostrado muchos equipos a lo largo de la historia de todos yo creo de todas las disciplinas por supuesto en el Zonal en el Zonal de Castilla-La Mancha Grupo A jornada 11 el Rukis Talleres Moreno recibía precisamente al filial de Socuellamos al cabezuelo Socuellamos ganaban los Rukis 60-51 son terceros ahora mismo empatados eso sí con los dos de arriba con el Mota y con el Cristana a puntos un gran equipo que siempre está ahí arriba y que no vuelve a jugar hasta el 1 de marzo contra Cristana aquí en Alcalde sí la derrota de Cristana pues hace que ese liderato indiscutible que había en el Zonal de Castilla-La Mancha pues haya un triple empate en el liderato con lo que decías Cristana mantiene el liderato por el Vázquez de Averac y Motamax que está también segundo y tercero en Discordia que es el grupo perdón que es el grupo los Rukis me disculpen el Rukis Talleres Moreno que están ahí también haciendo un temporadón como suele también ser habitual por otra parte en la cantera del baloncesto destaca sobre todo el equipo del grupo 76 Alcázar infantil femenino que ya se han convertido en campeones de la minicopa en el junior masculino autonómico ganaba en casa a Guadalajara 79-72 el femenino autonómico ganaba a Talavera 52-69 y el masculino el junior masculino zonal perdía en Tarancon 74-36 eso en cuanto a la cantera en otros deportes vamos a destacar rápidamente el hockey línea que no ha jugado este fin de semana sino el anterior pero como no hubo programa lo decimos aquí porque aquí no hay jornada todos los fines de semana sino el hockey es un poco como los ojos del Guadiana la liga aparece y desaparece el donkey hockey jugaba esta segunda jornada de liga de la liga levante ganaban perdón jugaban en Villarrobledo y perdían contra Albacete a pesar de que en un principio iban ganando 2-0 el siguiente partido que fue por la tarde fue contra Cartagena y fue favorable para Alcázar por 3-0 fíjate en el mismo día se juegan 2 partidos es difícil esto también esta liga y el equipo amateur del hockey del donkey hockey de Alcázar que está compuesto por jugadores nuevos que llegan a categoría senior y por alguna jugadora del femenino es un equipo mixto pues ganaron 6-1 también quiero recordar que Antonio Carneros va a participar el próximo fin de semana en el quinto pel nacional de pádel en silla que se va a celebrar en Getafe es además un memorial en honor a Esther Pérez una deportista que fallecía hace poco y va a ser los días 7, 8 y 9 de febrero en el que deseamos toda la suerte del mundo a nuestro padelista alcazareño ¿algo más? apunte muy rápidamente de fútbol los veteranos de Alcázar de históricos del gimnástico pues siguen continúan haciendo la liga de veteranos a quien animo a que hagan de alguna manera públicamente los resultados del fin de semana esta semana deberían de haber jugado en casa el sábado por la tarde pero finalmente no se disputó por no se presentó el equipo contrario y hay que efectivamente hay que detectar un poquito eso también dar visibilidad a los veteranos del fútbol alcazareño y una noticia que es llamativa en cuanto a nivel general en cuanto a nivel federativo porque el próximo 15 de febrero la federación ha convocado una asamblea ordinaria en la que se van a aprobar los puntos ordinarios nuevamente este tipo de asambleas pero además se va a abrir la convocatoria de elecciones y por redes sociales ya se está moviendo una candidatura que parece que está cogiendo mucho peso hay que recordar que Antonio Escribano no va a continuar como presidente de la federación de fútbol de Castilla y La Mancha en su puesto va a seguir la candidatura de Pablo Burillo que de Tomellosero también muy ligado a Antonio Escribano de toda la vida un poquito la continuidad de Antonio Escribano pero que desde Talavera pues hay una nueva una nueva persona que quiere hacer frente a esta a esta candidatura histórica digamos del fútbol castellano manchego que es José Fernando y Dalgo Día de 54 años y persona que ha estado muy vinculada al fútbol femenino y al fútbol playa ha sido vocal de la Federación Española de Fútbol y está ahí también haciendo cogiendo y recogiendo firmas para intentar hacer frente o por lo menos una candidatura que haya alternancia en la presidencia de la Federación y otro apunte rápido de fútbol también en cuanto a los cadetes de la Liga Regional que están jugando también su competición que insistimos es como la Liga Nacional Juvenil pero en cadete se encuentran ahora mismo esta semana han tenido partidos por selecciones provinciales por selecciones regionales y provinciales y se desplaza Toledo los chicos de Luis Molina están en una posición mediana de la tabla octavos llevan ahora mismo 16 puntos con 5 victorias un empate y 5 derrotas están ahí en una posición cómoda pero sufriendo mucho como él dice siempre intentando trabajar bastante para no descender de categoría que es muy importante para la cantera de Alcázar tener un equipo en la Liga Regional cadete y yo creo que Luis este año lo va a volver a conseguir y va a conseguir la primera energía seguro que sí bueno pues hasta aquí llega nuestro programa de esta semana nos vamos a despedir ya hasta la semana que viene ya no nos vamos a ir así para largos periodos eso ha sido solo una vez en la temporada se te ha echado de menos Pedro claro te ha echado mucho de menos y a ti también nos vemos dentro de 7 días muchas gracias Fabio por habernos acompañado ha sido todo un placer fíjate si lo hemos pasado bien que nos hemos pasado de tiempo o sea aquí estaríamos si fuera un partido de fútbol estaríamos cabreadísimos con el árbitro bueno depende la circunstancia depende la circunstancia si es ganando no se cabrea uno tanto pues aquí vamos ganando aquí vamos ganando muchas gracias Fabio muchas gracias Jesús y a ustedes pues ya lo saben nos vemos dentro de 7 días aquí en Pista Pista hasta luego hasta luego vamos a ver